Las Winx, superando la prueba del laberinto de cristal, conquistaron las Estrellas de Agua, unos objetos antiguos tan potentes que podrían detener a Valtor. El desafío de los magos. ¡Somos verdaderos heroínas! Conquistar la magia de las Estrellas de Agua fue una empresa épica. ¡Qué bien! ¡Bien por las Winx! Calma, chicas. Lo hicimos bien. Pero aún no sabemos cómo funciona el poder de las Estrellas. Tecna, déjanos disfrutar un poco. Tecna tiene razón. Son objetos mágicos antiguos y potentes y su uso aún es un misterio para nosotras. De algo estoy segura. Esas Estrellas Mágicas nos permitirán vencer a Valtor. La energía de las Estrellas de Agua es opuesta a la de la Llama del Dragón, como la materia a la antimateria. Las Estrellas estaban también custodiadas en la Torre Roja para impedir que esas dos fuerzas se encontraran. Sí, las Estrellas y el Fuego del Dragón son dos de los elementos creadores del universo de Magix. En realidad, dos fuerzas naturales superiores, ni benéficas ni malignas. Y nosotras debemos descubrir cómo funciona. Ahora pongámonos a trabajar. A esta hora, los laboratorios están vacíos. ¿Cuál será el origen de su poder? ¿Mágico, naturalmente? Gracias, Tela. De eso ya me había dado cuenta. Podríamos intentar irradiarlas con la energía mágica para ver si reaccionan. No sé. Podrían tener una reacción negativa. Quizás hasta exploten. Podríamos encerrarlas en una esfera de Morphix. En el fluido podré captar algo. No, Laila. No creo que funcione. Para mí, el enfoque debería ser lo más empático posible. ¿Y eso qué significa? No es nada desagradable. Se trata de entrar en contacto con las Estrellas de Agua. ¿Sí? ¿Pero cómo? Eso tenemos que averiguarlo. Pero si Valtor nació de una chispa de la Llama del Dragón, las Estrellas podrían neutralizarlo. Ah, Bloom, te recuerdo que eso podría pasarte también a ti. Tus poderes se originan de la misma Llama. Lo sé. Ya evalué ese riesgo. Pero hay demasiadas cosas en juego. ¿Cómo? ¿Estás dispuesta a perder tus poderes? Así es. Entonces, ¿qué estamos esperando? Concentrémonos. Quizás todas juntas podamos abrir un canal de comunicación. Valtor, ¿por qué estás tan triste? Puedes decirnoslo. Somos tus confidentes. ¿De veras quieren saber qué me preocupa? ¿Por dónde quieren que empiece? Me preocupa la unión de las Wings y los especialistas. Me preocupa que ustedes hayan dejado que les ganaran. Y sobre todo, me preocupa seguir viviendo aquí como un animal, a pesar de todo el poder que tengo en mi cofre. Pero, Valtor... Esperen. Está pasando de nuevo. Su fracaso en el Bosque de Torre Roja. Todo es igual que antes. ¿Antes cuándo? La formación de la Compañía de la Luz y mi... mi... ¿Derrota? No. Esta vez no habrá ninguna derrota. Con los tesoros mágicos que he logrado acumular y que están guardados en mi cofre, nadie podrá detenerme. La nueva Compañía de la Luz me las pagará. Encontraré el modo de superar la barrera protectora que defiende a Alfea. Y cuando lo haga, me apoderaré también de sus hechizos. Ha llegado la hora de poner fin a todo esto. ¡No! ¡Magix finalmente sabrá quién soy! ¡Por las malas! ¡Qué bien! ¡Qué gran idea salir a una discoteca! Después de tantas aventuras, nos hacía falta un poco de diversión. Y además, estamos tan lindas que los chicos se quedarán con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Quién nos ataca? ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Miren este bolso! ¡Es súper fabulosa! ¡Selda! ¡Ay, disculpen! Pero no pude resistirme. ¡Ánimo, chicas! ¡Démonos prisa o nuestros caballeros se irán a bailar con otras damas! ¡No temas, Laila! ¡Esta vez no te dejaremos sola! ¡Realmente no estaré sola! ¡Invitado también a Ophir! ¿Saben? Después de las aventuras que hemos vivido juntos, creo que siento por él una cierta simpatía. ¡Laila y Ophir! ¡Ophir y Laila! ¡Ay, suena bien! ¡Selda, no exageres! ¡Aún no sé si... si a fin de cuentas él! ¡Oye, no te preocupes! ¡Sigue tus sentimientos y no tengas miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El amor! ¡Ah! ¡Buenas tardes, damiselas! ¿Qué estaban diciendo? ¡Oh! ¡Nada interesante, amorcito! ¡Chicas! ¡Me alegra que hayas podido venir! ¡La pasaremos muy bien! ¡Supongo que sí! ¡Ophir! ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? ¡No nada, Laila! ¡Está todo perfecto! ¡Oh! Entonces, Riven respondió, disculpa, pero te confundí con mi prima. Ah, sí. Me gustaría verlos a ustedes en mi lugar. Ah, tengo que irme. ¿Por qué? ¡Detente! ¡Que no se escape! ¿Pero qué sucede? ¿Por qué intentan atrapar a Ophir? ¿Qué habrá hecho? Laila, ¿tú sabes qué sucede? ¿Ophir ha hecho algo malo? No lo sé, pero quiero descubrirlo. ¡Ah! ¿Qué son estos relámpagos? Es muy extraño. No parece un fenómeno natural. Si queremos continuar la noche juntos, será mejor que encontremos refugio. ¡Oh no! ¡La marca de Falter! ¡Ah! 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 palabras. Miren esto, lo buscamos en todas partes y ahora aparece aquí. Yo, Valtor, desafío a los tres directores de las escuelas de Magix a un duelo mágico. Naturalmente yo ganaré y seré el nuevo amo de Magix. Faragonda, Griffin, Saladino, ¡me oyen! Los derrotaré y luego me quedaré con los secretos mágicos que guardan en sus escuelas. Nunca aceptarán. Les demostraré que soy el hechicero supremo, el mago de los magos. ¿Qué pretendes hacer? Torre nubosa, descubrirás que contra mi poder oscuro todas tus defensas son inútiles. Quietas, ¿a dónde van? Quédense, debemos combatir. Si permanecemos unidas, podemos vencer a Valtor. Valtor, pagarás caro esta demostración de fuerza. Griffin, Faragonda, Saladino. Los espero en el lago de Rocaluz y allí se decidirá de una vez por todas quién es el mejor. Tengo una sensación incómoda. Está por suceder algo terrible. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasará? Si los directores no aceptan el desafío, Valtor destruirá todo Magix, como ya hizo con Torre nubosa. La única certeza es que este desafío tendrá un final trágico para alguien. Faragonda, como profesor más antiguo del consejo, creo que puedo hablar en nombre de todos. Pensamos que este desafío es demasiado peligroso. Sí, podría ser una trampa. Sí, sobre todo si algo sale mal, Alfea no tendrá tu protección. Ya hemos vivido esa situación y no debe repetirse. Además, no queremos que arriesgues tu vida. Les agradezco sus palabras. Entiendo que se preocupen por mí y por la escuela, pero la decisión ya está tomada. Se trata del destino de toda la dimensión mágica. Pero Faragonda. Te lo ruego, Griselda, no hagas las cosas aún más difíciles. Oh, también estaba pensando en el peligro para la escuela. Todos los profesores y yo ya lo hemos discutido y estamos listos para luchar contra Valtor. Refundaremos la Compañía de la Luz. Ya lo hemos vencido y lo haremos otra vez. Directora Faragonda, yo... Blum, la reunión fue muy larga y estoy cansada. Me bastan unos minutos. Espero que ganen el desafío. No quiero que le suceda nada. Pero... Pero al mismo tiempo no quiero que derroten a Valtor, ¿me entiende? Valtor es el único que sabe qué le pasó a mis padres, los soberanos de Dominó. Con él desaparecería la última posibilidad que tengo de saber la verdad sobre ellos y eso es terrible. Oh, no entiendo. Tiene que haber otro modo, quizás utilizando la magia de las estrellas de agua. Blum, gracias por tu generosa oferta. Pero esas estrellas te servirían más a ti por si Valtor logra imponerse a nosotros. Estaba seguro de que vendría. ¿Acaso teníamos otra opción? Siempre hay otra opción. No perdamos tiempo, Valtor. ¿Dónde tienes a tus tres hechiceras renegadas? Las Trix no participarán en este enfrentamiento. Esto es entre ustedes y yo. Para demostrarles mi buena fe, traje esto. Es el cofre de Agador, el cofre de los poderes. Si yo pierdo, les devolveré a todos esos mundos de la dimensión mágica lo que les he quitado. ¿Por qué íbamos a confiar en ti? Danos un motivo. Les doy mi palabra. Pero ahora pasemos a las cosas serias. Me enfrentaré primero al más débil de los tres. ¿Y quién lo decidirá? Silencio. Yo pongo las reglas. Me enfrentaré al más fuerte al final. ¿Pero qué? Si esperas ganar con esos truquitos inútiles, te equivocas. Ahora verás de qué soy capaz. Veamos cómo te las arreglas ahora. ¿Qué pasa? Te creía más ágil, Valtor. Tontos. Gracias a mi hechizo están combatiendo entre ustedes. No se dan cuenta de lo engañosas que son sus imágenes. Y la mía también. Mamá, ¿qué es eso? No lo sé. No logro entenderlo. ¡Un espectáculo en el cielo! Pero es el lago de Rocaluz. Entonces el desafío de los magos ya ha comenzado. ¿Por qué debemos asistir a este espectáculo terrible? Es una verdadera tortura. Estamos obligados a mirar a Valtor sin poder intervenir. Su modo de combatir tiene algo raro. No entiendo. ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Qué le habrá pasado a Faragonda? ¿Quién sabe? Esto es muy extraño. Nunca se ve juntos a los tres directores. ¡Ánimo, Griffin! ¡Destruye a ese monstruo! ¡Demuéstrale quién eres! ¡Qué confusión! ¿A dónde habrá ido Griffin? Desapareció desde que entró Faragonda. ¡Qué extraño! ¡Oh, no! ¡Resista, Directora Faragonda! ¡No! ¿Qué está sucediendo? La barrera protectora de Alfea está cediendo. ¡Directora Faragonda, no decaiga, por favor! Es más fácil de lo que pensas. Faragonda por fin está cediendo. Y con ella, la barrera de Alfea. ¿Bloom, qué te sucede? ¿No te sientes bien? Yo no entiendo. Aquí hay alguien. Capta una presencia oscura. ¿Una presencia? ¿Dónde? La siento en la escuela. Alguien ha entrado a Alfea. ¡Valtor! ¡Valtor! No, Blue. Pero no puede ser Valtor. ¡Mira! Lo sé, pero siento su presencia a través de la Llama del Dragón y les digo que él está aquí. ¡Blue! ¡No estamos corriendo por nada! Créeme, yo sé lo que hago. Entre Valtor y yo hay un nexo y sé dónde está ahora. Pronto los potentes hechizos de Alfea serán míos. ¡Solo míos! ¡Detente, Valtor! Blue, eres un hada muy lista. Quieto, no te acerques a los hechizos o usaremos nuestros poderes contra ti. ¿Ah, sí? ¿Y creen que podrán detenerme? ¡Rápido, tenemos que transformarnos! ¡Wings en Country! En Country Leaks, fuegos mágicos, poder al máximo. En Country Leaks, más fuerza te dará, potencia máxima. Poderes, de hadas, poderes en Country Leaks, solas y luces, superpoderes Wings. ¡En Country Leaks, el juego terminó, Valtor! ¡Tempestad eléctrica! ¡Pueden quedarse con todo esto! ¡Atención, escudo Morpix! ¡Piedra verde trepadora! ¡Potenciación en Country Leaks! ¡Descarga de Energía Solar! ¡Furia del Dracón! ¡Y ahora, con la Esencia del Dracón, activaré el poder de las Estrellas! ¡Espera, Bloom! ¡No lo hagas! ¡No sabes qué podría pasarte! ¡Las Estrellas de Agua! ¡Bien! ¡Me quedo con esas también! ¡Es demasiado peligroso, Bloom! ¡Podemos hacerlo solas! Flora, ¿sabes qué? ¡Eso no es cierto! ¡Esta es nuestra única esperanza! ¡Esencia del Dracón! Bloom, ¿estás bien? Creo que sí, pero para mí también fue un gran golpe. ¿Y Valdor? ¡No puedes hacerlo, Bloom! ¡Todo terminó para ti! ¡Alto! Si lo haces, será el fin también para tus padres. ¿Qué es eso? ¿Otra mentira? No, ellos están dentro de ti. Cuando me enfrenté a la Compañía de la Luz, en ella estaban también los soberanos de Dominor y Telly y Marion. ¡Continúa! Ellos lograron imponerse, pero lo pagaron muy caro. Con la fuerza que me quedaba, los absorbí dentro de mí, apresionándolos en mi cuerpo. Así me seguirían al exilio al cual ellos mismos me habían condenado. Si me matas, los condenarás a muerte a ellos también. No, no puedo. Consiguió huir. Valdor, la próxima vez sabré qué hacer. Ya lo verás. ¿Qué cosa hemos hecho? Valdor logró engañarnos. Es cierto, nos hizo luchar entre nosotros. Chicas, debemos agradecerles. Torre Nubosas se perdió, pero salvaron la dimensión mágica. Si ustedes no hubieran descubierto el truco de Valdor, ¿quién sabe qué habría sido de nosotros en Rocaluz? Oh, habla por ti mismo, Faragunda. Yo les habría ganado tranquilamente a los dos. En resumen, pudieron salvar las estrellas de agua y los preciosos hechizos de la escuela. Por esto, merecen una bella recompensa. Otra tarde maravillosa en la discoteca. Grandioso. Cierto, buena idea, Bloom. La última vez no terminó muy bien y pensé que merecíamos otra oportunidad, chicas. ¿Ofi? Yo también quiero otra oportunidad. ¿Podemos hablar en privado? Disculpa, me siento un poco observada. Tienes razón, pero desde que intenté escapar, esos dos no me dejan en paz ni un minuto. A esta altura creo que me debes una explicación. No puedes posponerla más. Cierto. Estos guardias no están aquí para arrestarme, sino para mandarme a mi planeta. Hace tiempo huí de casa y mis padres me mandaron a buscar. Yo vengo de Andros y mi verdadero nombre es Naboo. Pero Andros también es mi planeta. Un momento, Naboo, entonces... Sí, yo soy tu prometido. Me escapé para rebelarme contra la obligación de casarme con una persona que no amaba. ¿Aunque fuera una princesa? Yo pienso que los sentimientos son más importantes que en mi nivel social. Vine a Alfea para conocer en persona a la terrible Laila. Quería saber cómo era realmente. ¿Y ahora confiesa? ¿Te parece tan horrible? Peor. Me enamoré de ella. Laila, perdóname por haberte mentido. Créeme, no quería engañarte. Yo... Papá, mamá. Laila, me equivoqué. Creo que yo también exageré, papá. Por respetar las tradiciones, quisimos obligarlos a hacer algo que no deseaban. Nosotros pensamos lo mismo, hijo. Hemos entendido un poco tarde que no se puede obligar a dos personas a amarse. Pero el destino ha hecho que se encontraran y francamente no me desagrada. Aún son jóvenes y creo que deberá pasar bastante tiempo antes de hablar de matrimonio. Papá. Mientras tanto, Fir, ahora Nabú eres bienvenido a nuestra... pandilla. Es un honor, Estela. Faragonda le aconseja a Blum que viaje al corazón de Torre Nubosa. Allí las antepasadas custodian el secreto de sus padres, pero las Trix no le dejarán el camino libre. ¡Suscríbete al canal! S,"Suscríbete al canal".